Fue una relación muy mediática. Que un país entero, medio mundo, estuviera hablando de una persona que realmente no era yo. Me dijo así, tenemos que hablar, nunca más voy a hacer un viaje con ella. Le he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también. Cuando ya te tienen amarrada, es cuando ya empieza a salir la verdadera persona que es. Si yo hubiese actuado como yo quería, no me hubiese casado. Yo siempre estaba a su lado, calladita, en la sombra, un poquito más atrás. Te ha vendido la imagen ideal y te la has creído. Mi padre era una persona que tenía adicciones. ¿Tu madre fue motivo de conflictos vuestros en pareja? Sí, filtraba cosas a la prensa. Su dicho es negar hasta morir. Le encantaba decir, wow, mi hija está en la fama, vamos a aprovechar esto, ¿no? ¡Suscríbete al canal!